La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de un departamento de la Alcaldía de Cautemoc. Informes recabados por la Policía Capitalina, señalan que alrededor de las 22 horas del jueves recibieron una llamada al 911, donde se indicaba el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años en departamento número 302 del edificio de ubicado en el número 42 de la calle de Luna en la Colonia Guerrero. El cuerpo que se encontraba en la sala con huellas de haber sido mordido por su mascota, fue descubierto por su hijo que cada tercer día visitaba a su mamá. La entrada del departamento fue acordonada y asegurada por la Policía Capitalina, para facilitar los trabajos de las autoridades. Peritos y agentes de investigación de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc dos tomaron conocimiento de los hechos y recabaron indicios que puedan esclarecer la muerte de la mujer. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Ministerio Público donde acudieron familiares de la Oioxisa a reclamar el cuerpo, que será entregado después de la necropsia médico forense.